¡Suscríbete al canal! ¿Cómo así que solo patine? ¿Yo me lo acompañé todo este rato? ¿Sí? Bien, beso. ¡Chau! ¿Dos, cuatro? Quieres ser piloto de avión y no sabes manejar ni un carro. Contará las cosas que sucederán pasar para comprender que los errores aprende. ¿Cómo le va a decir? ¿Alonso o papi? No sé. ¡Otra, otra, 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 otra!